El Departamento de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia anunció el martes que la temporada de eclosión de huevos de tortugas laud casi extintas se transmitirá en vivo en su sitio web en un intento por sensibilizar al público sobre la conservación de los animales marinos. Mientras tanto, un parque nacional en la provincia sureña de Fanga ha reubicado a los tortugas y sus huevos a un sitio de incubación para protegerlos. El departamento ha instalado seis cámaras de circuito cerrado en el sitio para la transmisión. Las autoridades han declarado que el sitio de incubación de la tortuga es un área restringida para evitar las interrupciones humanas y la eclosión exitosa. El Parque Nacional Ha Taimueng es una de las playas de Tailandia donde las tortugas marinas llegan a desovar. Sin embargo, en los últimos años, su número ha disminuido debido a la contaminación y las actividades turísticas. Recientemente, las tortugas han comenzado a volver lentamente a las playas, lo que provocó vigorosos esfuerzos de conservación por parte de los funcionarios y la población local. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.